mi destino. Oiga, y mañana, este mañana, tenemos dos, uno a las ocho y media de la mañana y otro a las nueve de la noche. A las ocho y media de la mañana, ¿Tienes el de? Héctor. Tenemos memorias de el minuto que cambió mi destino con uno de de los mejores actores que da. ¿Cómo estaba de salud? No lo sé. Fíjate que yo siempre que he querido entrevistarlo y marcarle, siempre me contesta su esposa. Ya no me contesta él nunca el teléfono. Siempre contesta su esposa. Sofía. Sofía. Siempre me contesta ella. Y me dice, no, no está aquí, márcale después. Y y no, no he tenido suerte. Mañana el señor Héctor Bonilla padeciendo un cáncer. No sabemos en qué etapa. Me parece que de páncreas, ¿No? Le mandamos un abrazo esperando que esté bien. Le 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 mando un abrazo al gran Héctor Bonilla, que mañana a las ocho treinta de de la mañana tendremos el gusto de tenerlo en el minuto que cambió mi destino. Luego a las doce del día tenemos al fin de primera mano de doce el día a dos de la tarde, también a través de imagen televisión. Y a las nueve de la noche tenemos programa de estreno de Margarita Gralia en el minuto que cambió mi destino. ¿No? Uh-huh. Griselda Blogs ahora sí te mandó una lana, fíjate. Ay, gracias, Griselda. Te mando un beso. ¿Y qué me dice Griselda? Nada, no. Qué gracia, Gustavo. Griselda Blogs que envía diez dólares. Veo tus, veo el sueño que tienes y es que así se nota que tú estás durmiendo. No es cierto. No, no sé, estás dando muy lentita, es cierto. Si, si estás como en slow motion. ¿En serio? Hablando. Estoy cansada, pero tampoco exageren, ¿eh? Hablando así. No es cierto, Gustavo. Bueno, dice Griselda Blogs. No estoy así, ¿verdad? No, dicen que no. Tú eres el que me hace. Ah, no, pues entonces no quieres hacer las diez horas para el cafecito Griselda Blogs. ¿Qué hacemos? Gracias, Griselda. Estoy un poco cansada, pero no pasa nada. Le echamos ganas. A pesar de los avatares de la vida. A pesar de de todos los, exactamente, de los golpes de la vida. Seguimos aquí, Griselda, te mando un beso. Oye. Bueno, vamos a ver este. A quinientos pesos me he dado trescientos canes, por favor. Vamos a ver este avance de Héctor Bonilla en Memorias del Minuto que Cambio a Medicino, por favor. Adelante. Un diluvio de triunfos. A los quince descubriste tu vocación. Hice teatro universitario en la prepa. Un rojo amanecer. Me dijo, pues tiene usted cáncer en el riñón derecho. Está usted en etapa cuatro, que es la etapa avanzada. Entonces dije, no voy a morir. Y secretos que podrían revelarse. ¿Quién es cuatro? ¿Es un capitán derogado? Héctor Bonilla. En Memorias del Minuto que Cambio a Mi Destino. Este sábado, ocho treinta AM, en Imagen Televisión. Es la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Bonilla. Mañana ocho treinta de la mañana y mañana a las nueve de la noche. Una conversación que tuve con la señora Margarita Gralia, programa de estreno, de nueve a diez treinta de la noche, horario estelar de Imagen Televisión, el minuto que cambió mi destino con la señora Margarita, Margarita Gralia. Adelante. ¿Por qué no pudieron tener hijos? Tengo una enfermedad que se llamaba endometriosis, que fue de un grado muy severo. ¿Llorabas? Eran duelos después de ciertas esperanzas muy grandes depositadas en cada tratamiento y hicieran duelos. ¿A mí muere tu mamá por esas épocas? Oh, bueno, cuando fue la tenebra de amor en custodia, muchos. Y pasando el peor momento de mi vida porque mi mamá estaba en agonía. Cuando fue lo de mi papá, era diciembre y el veintiuno me dan la noticia de la mañana de que se murió mi papá. Yo sentí muy claro que decía yo, 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 yo me, me muero, me muero con él. Oye, señora, y años después estábamos en la entrevista en radio y te empezaste a sentir pésimamente mal. ¿Lo recuerdas? Tuve un problema cerebral que la consecuencia de realmente fue infarto y derrame cerebral. Uff, es milagroso que estoy aquí. Esta historia mañana nueve de la noche a través de imagen televisión con la señora Margarita Gralia. Como.